La extraordinaria Macarena Aguilar, la genio de Bolaños, la guerrera. Nos cierra en el primer periodo, 12-13 en el marcador, uno arriba la selección española, pausa, respiro. Y analizamos estos primeros 30 minutos de la final del Campeonato de Europa de Balomano con España, con los hispanos, buscando su tercera corona consecutiva. ¿Qué esperamos de la segunda parte, Víctor? El daño en la espalda de los doces, de Bergendal, que le gusta mucho también salir al uno contra uno. Y al final creo que sí, España va por delante, pero las dos selecciones se han sentido cómodas con su plan de partido durante la primera mitad. Y yo creo que no va a cambiar mucho el planteamiento de los equipos. Pero pronto ha variado Glenn Solver en los extremos, ha cambiado, ha metido a Daniel Peterson y a... Y a Pelas. Y a Pelas. Bola para Godfriesson. El esférico para Alvin Lagergren. Kasmogor que dejaba y la falta en ataque que va a cometer Jim Godfriesson. Y quién si no, Aleix Gómez. Esta vez se interpuso perfectamente la trayectoria de Jim Godfriesson. Con el cuerpo perfectamente quito y fuera de los seis metros. Podemos alabar las veces que queramos a Aleix Gómez, pero yo sobre todo, a mí me gusta destacar en defensa lo que están haciendo los exteriores españoles. Porque parece que siempre en el exterior se le pone a ese jugador que defiende menos y es el último defensor cuando hay superiores numéricas claras. Y es importantísima la labor que están haciendo, lo están haciendo francamente bien los nuestros. Balón para Joan Cañellas. Juega con Ian Tarrafeta en la penetración. ¡Dentro! Y ojo cómo está sufriendo con esos cruces lateral central. Está arrastrando muy bien Joan Cañellas y como está rapidísimo. Kasmogor. Bueno, pues llegó el tanto de Jonathan Kasmogor. Se pone el 13-14, el segundo para el lateral sueco. Esa penetración, cómo ha conseguido infiltrarse en territorio enemigo. Balón para Tarrafeta. Jugaba con Maqueda. Maqueda para Joan. Joan que encara, Joan que arranca, Joan que deja. ¡Vamos! ¡Lanzamiento! Respuesta de Felicio, pero ahí... ¿Cómo se ha ido al suelo otra vez? Es que ese balón es muy difícil adaptarlo y lanzarlo arriba. Y qué bien el desplazamiento de Adrià que ha hecho que Bergendahl se fuera y desde el lado izquierdo tuvieran que apoyar tanto Carlsbaer como Gottfriedson. Y dejar el espacio por detrás que ha aprovechado perfectamente ese balón. Y además es muy claro el 7 metros. Lucas Pelas llega tarde y contacta con ella Tarrafeta en el aire. Leis en la ejecución. ¡Amaga Leis! ¡Vamos! Andrés Palitska. Y la renta vuelve a ser de dos goles para los hispanos. Tenemos repetición a cámara lenta. ¿Puede ser? No, pero es que además no solo está anotando sino que está desconcertando. Mira, mira, mira. Mira cómo engaña completamente a Palitska. Y el efecto que le da el balón, ¿eh? Qué barbaridad. Y así lo celebra la hinchada española que se da cita en las gradas. Este duro es Humboldt. Arena. Sufre la falta. Que di algo más Gottfriedson, ¿eh? En esa acción. Gottfriedson. Que juega con Kalsbukor. Gottfriedson el que recibe el cambio de dirección intentando meter ese esférico. La ayuda. Qué bien la ayuda. De recuperar España. Vamos. La bola para Lagergren. Kalsbukor con el esférico. Albin para Gottfriedson. Aquí no le pierdas España. Para intentar cortar vías de agua. Bota para evitar los pasos. Kalsbukor. Y ahí siete metros. Dos minutos. Venía aquí probablemente. Dos minutos. Ha sido una acción defensiva muy buena de España. Sí, pero ha estado listísimo Kalsbukor. Cómo ha aguantado la tarascada en el aire. Cómo ha botado para poder continuar en la acción. La actividad defensiva había sido... Fíjate cómo hay bota para evitar los pasos. Y ya encara Pezinha que está un poquito atrás. Y un brazo al cuello. Siete metros claros. Sí. Es preferible que te supere. Siete metros o gol. Niklas Ekberg. El que ejecuta de enfrente está Gonzalo. Y el tanto de Niklas Ekberg. También para verlo repetido. Sí. Que creo que no se esperaba este tipo de lanzamiento. Gonzalo. No. Otra rosquita. Estamos viendo una magia de lanzamientos. Yo creo que mucha suerte. Sí, mucha suerte. Ese lanzamiento normalmente suele ir al costado del guardameta y no suele ir entre las piernas. Y ha ido por debajo, sí. Uf. No creo ni que quisiera buscar ese lanzamiento. Fíjate. Yo creo que quería que pasara por el lado de la pierna derecha de Gonzalo. Bueno, Parma quedó uno menos en pista para la selección española que retira su guardameta. Viene jugando Joan Cañillas. Joan enviando, buscando a Gedeón. Guardiola, Villaplana. Qué lástima que no ha podido lanzar. Estaba ya adentro el jugador. El golpe franco. Compañeros de equipo, Gedeón y Kalsbogar en el embo. Bola para Ian. Envía para Joan Cañillas. Madurando la acción. Ian que cambia de velocidad, lanzando dentro. Además Gedeón ha estado... Cantarrafeta. A ver si lo podemos ver repetido porque él manda colocarse a Gedeón en ese bloqueo sobre el segundo de los centrales. Y vaya que se bloquea. Buscar esa trayectoria y ese lanzamiento. No lo hemos visto bien en esta repetición, pero el bloqueo de Gedeón sobre el segundo de Gedeón ha sido extraordinario. Se lo manda él. Se lo manda él en el golpe franco. Le manda a colocarse ahí. Bola para Lagergren. Deja para Gofferson. Dejando para Óscar Bergindal. Se vuelve a apretar las cosas en este ataque superioridad de Suecia. Recuperar ya el jugador excluido. Muy intercambio de goles con la exclusión. No está mal, teniendo en cuenta que hemos sido... Podemos ir así hasta el final de partido si quieres. Igual con una renta de dos o tres goles, Alberto, te diré que nuestros corazones sufrirán un poco menos. Con una de nueve también. Y los de la gente que nos ve en sus casas también. Pian dejando para Joan Cañellas. Bola para Maquera que arranca. Sufría la falta. El golpe franco. ¿Qué pide? Había falta el ataque de Jorge. Jorge ha ido muy bien por su calle para ampliar la defensa sueca. Y llegaba tarde Gofferson. Balón para Joan Cañellas. Y Anel Kenkara intenta marcharse en vía en contra. Hedder, otro. Es la cuarta situación que partiendo de un dos contra dos, un uno contra uno, en el lado izquierdo aparece Pivote por detrás de los centrales. Estamos haciendo mucho daño en esa situación. Muchísimo. Lo hemos visto en la primera mitad con Aria Figuera. Muy bien la acción de Alvin Lager. Y están haciendo daño con esta. Con los unos contra unos. Cuando nos pillan hundidos. Sí, pero ese está haciendo Gofferson en la primera acción. Está hundiendo Gofferson. Hundo mucho. Nos van hundiendo. Y luego Lager Green encara uno contra uno a defensor muy hundido y con mucho espacio. Y ahí Pezinha ya opta por soltarle además. El cambio en el cruce de Iñaki. Exactamente. Un pelín más fuera, uno o dos metros más fuera, le permites a tu compañero poder ayudarte. Bola para Ian Tarrafeta. Deja para Joan Cañellas. Ian que juega. Intentaba meter ese balón buscando. Balón para España. Sí, sí. Alizca ha querido que parezca que no, pero... Qué difícil es meter esa mano que ha metido Karlsbogar encima de tu propia cabeza para robar el balón. Una bola para Maqueda. Maqueda que envía para Ian. Joan con el esférico. Ian con la bola. Intentaba meter el pase. Ahora Oscar Bergendal que caía sobre... Lo cual no tiene que ser una buena experiencia. No, 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 porque Bergendal no pesan los años, pesan los kilos. La bola para que juegue el equipo español. Hay que anotar. Vamos, vamos. El mundo publicidad no tiene secretos para mí. La cartulina varilla para Glenn Solberg. Y poniendo ya en juego ese esférico, la selección española recibe Ian. Movimiento de Ángel Fernández. Joan Cañellas con la bola. Intentando meter el balón. Adrián Figuera, la recuperación para Suecia. Hemos anticipado al pase ahí. Tiene que intentar abrirse un poquito más Adrián Figuera en esa situación porque... A después de ir. En este caso, no, el exterior de Daniel Peterson se queda atrás, se queda en seis metros. Entonces se produce un desequilibrio muy grande en esa situación que se puede aprovechar. Toca defender. Con bola para Lagergren. Aparece Godfrey, son. Repiten, intentan hundir. Ahora sí que Miguel ha podido hacer el cambio más arriba, nueve metros. Alvin Lagergren desplazaba. Como encaran al uno contra uno todos. Tienen potencial en la primera línea. En esas acciones, tremendo. El golpe franco para Suecia. Va a recibir Godfreyson. Inicia va el movimiento Peterson. Lagergren con la bola. Surge Kasbogor. Va al suelo. Sufría la falta de Jorge Maqueda. El golpe franco para Suecia. Momento de respiro. El lucimiento del DJ. Ahí está. Se seca la pista. Señores, a jugar. Bola para Godfreyson. Indicando la posición donde ha de situarse Bergendal. Va a aparecer Kasbogor. El brazo arriba de los colegiados. Godfreyson que le mete un balón extraordinario. A Bergendal. El que suma su cuarto gol en lo que llevamos de partido. 17 iguales. Qué pase de Godfreyson a Bergendal. Y lástima porque Iñaki había intentado muy bien darle la vuelta a Bergendal para robar el balón. Y se ha quedado a milímetros. Lástima, ¿eh? Cuando estás tanto tiempo defendiendo que al final encajas ahí el gol. Pero es que el pase ha sido... Extraordinario el pase de Godfreyson. MVP. Este europeo. Y Anta Rafeta se eleva. Aparece Maqueda dentro. También necesitamos el logro de Jorge Maqueda. Hemos hecho lo mismo que hace Suecia. Ha hundido perfectamente en la primera acción de cruce. Y Anta Rafeta a su oponente. Y luego ha habilitado ese espacio para que pudiera llegar Jorge Maqueda con todo para ejecutar ese lanzamiento. Poniendo el 17-18. De nuevo una rima en la selección española. Juega Jim Godfreyson. Cufre la falta de Joan Cañellas. Y el hecho de que estén Jorge y Joan en ataque, los dos en los laterales, hace que después, aunque solo podamos hacer un cambio de ataque y defensa, no nos quede una defensa tan circunstancial. Porque cualquiera de los dos puede jugar en el centro defensivo. El balón para Lagergren encarando a Joan Cañellas. Metiendo esa bola que quedaba sin dueño. La va a capturar Oscar Bergendal. Ha llegado llorando ese pase. Que está teniendo una fortuna en algunos de los pases. Que estamos ahí al límite, rozándolos, a punto de interceptarlos. Pero que han acabado todos en manos de este hombre, de Bergendal. Poniendo el 18 iguales. Qué fortuna ese balón que lo tenía prácticamente Miguel Sánchez delante. Y el lanzamiento después. La definición es fantástica. Sí. A Bergendal le han distinguido como mejor defensor, pero en ataque hace cosas... Ha sido un gran descubrimiento de este campeonato Bergendal. Y anta Raffeta. Siento tanto para Oscar Bergendal. Joan Cañellas salía. ¡Y adentro! Ha fijado Joan, ¿eh? Y pase con la izquierda. Qué facilidad tiene para cambiarse el balón Joan y... De mano. Sí. Y hacer un pase de calidad para Tarrafeta con la izquierda. El balón para Goffrisson. Alvin Lagergren. Esta ya la conocemos. Hay siete metros. Se están haciendo la misma. Una y otra vez. Una y otra vez. Y hay que hallar soluciones a ese respecto. Otra vez ahí se queda Iñaki y el cambio. Sí. En el cambio de cruce se queda hundido y otra vez le supera muy claramente por el punto débil Lagergren. ¡Vamos Gonzalo! El ejecutor Niklas Ekberg. En el quinto lanzamiento de siete metros que va a disfrutar Suecia. Ahí va a marchar Ekberg. Amaga. Y se va a topar el rechazo. Sí, sí. Mucha suerte en esta... No estábamos. Bueno, es que no había posibilidad de coger el rebote nosotros. Le ha ido el balón a él y está adelantado. Le ha ido la mano y además estando en siete metros. Claro, claro. Es que no ha habido... Pero... Bueno, ya llevan tres siete metros cerrados, ¿eh? Los suecos. Ahora... Habría que ver la repetición porque protestaba... Que había... Que con el pie izquierdo pisa y luego da ese pasito para atrás para coger el balón. Ya da igual porque no lo han revisado ni nada. O sea, que... Diecinoma iguales. Después del tercer tanto de Niklas Ekberg. En pista Agustín Casado. Juega ahí en tarrafeta. El que encara. El que lanza. La respuesta de Andreas Palitschka. La octava para él. Los frisos han enviado ese balón para ese lanzamiento que se marcha el traveseño. Balón para España. Uf. De Lucas Pelas. Hemos sufrido, ¿eh? Primer lanzamiento, de hecho, de Lucas Pelas en lo que llevamos de partido. Y va con contacto, ¿eh? Sí. De los alemanes, ese tipo de contactos en el lanzamiento tiene que ser muy, muy claro para que lo... Dejan jugar, está claro. Pero se estrelló en el larguero el contraataque suelto. Sí, es que es falta de Miguel Sánchez. Mal cambio. Pisa, no, 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 pisa el balón al coger el rechazo, el último impulso, lo hace pisando el área de los seis metros. Eso me ha dado la sensación a mí, ¿eh? Nos indicaban ahí con la rotulación. Sí, claro, un cambio. Estaban viendo si había un mal cambio. La repetición que nos han puesto es que se impulsó desde fuera y capturó el rechazo, pero había pisado desde lo anterior. El número cuatro, Iñaki. Muy dos minutos. La segunda explosión. Diez de pezinha es la segunda, ¿eh? Número cuatro. No lo encuentra. Está buscándole. No, no lo encuentra. Ahí está, está tapándose el número con la toalla. Se ha escondido para que no lo excluyan. A ver, mira. Ah, sí, porque Ángel, Ángel ha vuelto a salir. Ángel entra y... Ángel entra y sale. Sí, sí, sí. Salen dos jugadores, pero Ángel vuelve a entrar. Sí, 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 esta repetición. Yo creo que están diciendo que a quién se excluye en este caso. Bueno, tiene que ser Iñaki porque al final cuando Ángel entra ya son seis jugadores y el último... Y el que se incorpora es el que es el séptimo, sí. Y el resto de Jordi. Ahí realmente no sé cómo lo tienen hablado porque Ángel debe haber visto que entraba Miguel y no veía que por detrás le venía Ian. Y ha vuelto a salir al ver, no sé, Miguel salir ahí. A ver, Adrián. Y ahí... Yo entiendo muy bien lo que ha hecho Ángel, la verdad. Bueno, pues... Revisando una y otra vez los colegiados del partido esta acción. Sí, sí, se nos ha quedado claro. Yo tengo que reconocer que le hice algo parecido a mi hermana Patri Pinedo en el Mundial de Brasil. Hice... Amagué que iba al cambio, pero me quedé porque se acaban rápido de centro y mi hermana cayó en el campo y la echaron dos minutos. Me ha hecho una bronca con razón. Además me la ha hecho... Ahora está buscando el número cuatro. Sí. Hice algo parecido a lo que ha hecho Ángel. No, no, ya la han encontrado, ya la han encontrado. Segunda excursión Iñaki Peciña. Y es un problema. Sí, 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 porque es defensor central. Y... Siempre hablamos de la resiliencia, bueno, pues... Más difícil. En medio de la dificultad dicen que reside la oportunidad, o sea que... Bola para que juegue Alvin Lagergren. Uno menos en pista para España. Godfriesson sufriendo la falta de Miguel Sánchez Migallón. Eduardo ahí nueve, diez metros disuadiendo el pase a su ponente directo. Godfriesson dejando para Alvin Lagergren. Buscando a Kalsbogor, brazo arriba de los colegiados. Lagergren, Kalsbogor en la penetración y la... ¡Qué buena defensa! Falta en ataque que le ha sacado Eduardo Gurbino. Esta defensa sí que es para enseñar en Clínic. ¡Qué fantástico el trabajo defensivo, la basculación y cómo! Con los brazos abajo se interpone la trayectoria de Kalsbogor provocando la falta en ataque. ¡Qué fantástica acción defensiva del equipo español! Hacía portería. Y lo festejaba Jordi Rivera. España con uno menos sobre la pista, sin guardameta. Un balón para Agustín Casado. Fuera con Ian Tarrafeta. Hay que anotar, vamos. Va a aparecer Agustín, Agustín que encara. Ian con la bola. Ian penetrando, envía para Eduardo Gurbindo. Casado metiendo ese esférico, intentando meterlo. La recuperación para Suecia. No hay portero, no hay portero. Yo lo he visto fuera. El tanto que suma. Pero ha entrado. Daniel Peterson. Sí, porque Ángel ha amagado el cambio, ¿eh? Porque teníamos... Mira, ahí Ángel amaga el cambio y luego ha vuelto. Y ya no nos ha dado tiempo a sacar al portero. Lástima. Y qué lástima que Adrián haya podido adaptar ese balón porque... Bueno, estaba muy bien jugado, pero ha ido a cogerlo a una mano y se le ha escapado. 20-19. Una bajo a la selección española. Esférico para Agustín Casado. Movimiento de Ángel Fernández y juega Ian Tarrafeta. Agustín deposita a Adrián. ¡Dentro! ¿Qué partido está haciendo Adrián? Bueno, el pase de Agustín es también para marcar. Después de la finta, como busca... Mira, mira, ahí hay que hacer la mano ahí. A veces ya España con los seis defensores. Siempre Agustín es consciente de dónde está el pivote, hacia dónde tiene el apoyo de pase. Supera en el uno contra uno, hay un punto débil y es capaz de sacar el brazo por el costado y darle un gran paso a Adrián. Alvin Lagergren enviándose el balón. Aparece Gofferson. El brazo de pasivo. El brazo arriba de los colegiados. A punto de recuperar España. Llega la bola a la zona del extremo para ese lanzamiento. Y el tanto de Peterson. Tenía muchísimo ángulo. Otra vez con mucha fortuna en el rechace. Había interceptado perfectamente España con ese brazo derecho de Ángel Hernández. Pero el balón acabó de nuevo en las manos. Derrotando los pases del pasivo hasta el final. Tenía muchísimo ángulo. Pero otra vez esa viejita de suerte que no está acompañando. Ahí relevo en la portería. Vamos, Gonzalo. Aparece Gonzalo Pérez de Vargas. Estamos ya en el Ecuador de la segunda mitad. España uno abajo. 21-20. Juega John Cañillas. Metiendo bola a Adrián. Dentro. Asistencia de Casado nuevamente. Es que no estamos teniendo problemas en el juego posicional. Los problemas estamos teniendo que no somos capaces de robar algún balón aquí atrás. Jingo Friesson. No iba a percutir contra ese centro. Poniendo el 22-21. Suecia está anotando. Con mucha facilidad. Creo que le pedía a Cañe el impar a Ángel. Lo que pasa es que no podía salir tanto porque tenía ahí al pivote. Y la bola para que juegue. Joan Cañillas. Va a recibir a Agustín Casado. Entrando en el último cuarto de partido. Maquera. Lanzamiento arriba. En ese intento del quereño. Y la bola para Suecia. Intentar limitar, minimizar el acierto de Suecia porque está sumando con mucha, mucha frecuencia. Parcial del segundo periodo. 18. Kampusbane. Sustituye el extremo a Félix Clark. Va a recibir ese balón. Lagergren. Juega con Godfriesson. Tiondo de Sabora. Llega al extremo a Kampusbane. Pero pisó. ¿Qué paso? ¿Qué paso? ¿Qué paso de Godfriesson? Vamos, vamos. La bola para España. Esférico Maqueda. Maqueda en cara. Juega Agustín Casado. Se pausa. El ataque de la selección española. Maqueda para Casado Marcelo. Joan Cañellas. Envía para Agustín al suelo. Joan Cañellas. ¡Qué pase! Y la intervención de Andréa Spalitschka. Qué lástima. Vaya pase le ha metido otra vez. Está dando Agustín un recital hoy de cómo jugar con el pivote. Además, de verdad, qué pena. No hemos podido anotar ahí. Ahí sí. Pisa la línea con el pie izquierdo. Tenemos el pase. Ha golpeado primero en el pie de Klaar. Sí. Ha golpeado primero en el pie de Klaar y luego ha golpeado en el de Adrià. Es lo que han sancionado. Sí, Adrià para adaptar el balón. Ha apoyado el balón en la espinilla. Bola para... Suecia. Alvin Lagergren a punto de recuperar España. Bola suerte. Pista Balinius. Lagergren jugando. Va a dejar ese balón. Ahora Félix Klaar. Balinius con la bola, encarando, intentando la penetración. Falta. Vamos. Y balón para España. El esférico para Joan Cañellas. Qué dos balones ha recuperado Gurbindo en dos acciones defensivas. Hacia el punto débil. Qué importantes para el momento de partida en el que estamos. Ahora se van escuchando los gritos de aliento de los aficionados españoles que se dan cita en las gradas del Budapest Humboldt Arena. Bola para que juegue Agustín. Agustín en la penetración. Intentaba enviar buscando a Joan Cañellas. La pelea por ese esférico. Va a mantenerla Joan en poder del equipo español. Agustín Casado intenta penetrar. Sufre la falta. Y el tiempo muerto que solicita Jordi Rivera. Llamada al orden del seleccionador español. Al que vamos a escuchar. Hay paciencia en defensa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Salto. Ponte otra vez, Joan, ahí en la zona central. Cuidado con los cambios. Estás con la zona lateral. Cuidado con el balance defensivo. Te mantienes todo en el pivote. Vamos a ver. O sea, hay que apoyar las acciones con Goffrey y Sol. ¿Vale? No se puede quedar un tío solo con las acciones de uno contra uno. ¿Vale? Y menos en una situación tan clara. En ataque. Permuta. ¿Vale? Vamos a venir aquí. ¿Vale? Tú para venir aquí a hacer la situación de dos contra dos. Segunda acción. Cruce central. Pivote falso. Para que Ian pueda estar aquí para trabajar la situación de uno contra uno. Una más. La siguiente. Pasa extremo. Pasa extremo. Píote 2-3. Vuelve. Píote te vas. Y aquí uno para uno. Venga, vamos, va. Venga, vamos, vamos, tío. Venga. Venga. Bien. Ah, vale. Pues Jordi le ha dado tiempo de dar indicaciones en ataque, en defensa, en mandar dos tipos de ataques diferentes. En un principio, un dos contra dos, que al principio será de Cañe con Adrià. Y ha mandado a Ian otra vez dentro de la pista, cambio con Agustín. En el caso de que la primera acción no dé resultado, veremos a Ian Tarrafeta hacer un uno contra uno con su lateral. Balón para Joan Cañeñas. Joan dejando para Maqueda. Maqueda para Ian. Ian intentando dejar para Maqueda. Caído. Adrià Figuera. Surge Ángel Fernández. Perculación. Brazo arriba de los colegiados. Joan Cañeñas. Joan, 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 Joan. Y hay siete metros. Hemos forzado siete metros. Y luego ha sido muy claro Jordi Rivera en el tiempo muerto también diciendo que no se puede quedar un jugador solo con Gofferson. No, pero bien. Siete metros muy claro. Cómo saliendo de la finta bota para evitar los pasos. Y la ayuda que llega muy tarde del exterior. Y hay siete metros que es muy claro. Vamos, Aleix. A ver el gesto, Victor. Un relozamiento que va a ejecutar Aleix dentro. 22 iguales. Vamos, Aleix. Ahí vemos a la afición española. Cómo le ha metido el efecto otra vez. Qué magia tiene ahí Damián Quintero. Tablas. En el tanteador. Está el tema... Está el tema movidito. No es el primer partido que está ahí Damián Quintero. No, 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 no. Ha estado... Ha compartido... Ha compartido ratos con los jugadores de la selección española. Sí, sí, sí. Llega la bola a la zona del extremo. Y el tanto que suma Ampus Vagne. Más movido ahora el balón. En un día en el que hicimos España ya ha sumado un éxito. Ese triunfo en Australia de Rafa Nadal. Un Rafa Nadal que, por cierto, va a estar... Está entrevista con él en la segunda edición del telediario. Aquí en la 1 de Televisión Española. Juega Joan Cañellas. Va a recibir Ian Tarrafeta. Ian para Joan. Joan con la bola. Desplaza para Maqueda. Aparece Ian que intenta marcharse, estafarse, sufriendo la falta de Félix Clar. La segunda acción que había preparado Jordi era esta, ¿no? De intentar que Ian tuviera ahí un 1 contra 1. Joan Cañellas. Maqueda que envía a busca extremo. El lanzamiento. La respuesta... Andrés Kualitschka. Se ha ido como se ha ido con el brazo abajo al largo, ¿eh? Ha visto los dos que le metió el otro día a Zandín. Sí. Y ha ido claramente ahí, ¿eh? Y ahora fíjate el brazo como se ha ido... Como lo baja, sí. Pues defensa importante. Con esa renta de 1 para la selección sueca. El balón para Alvin Lagergren. Es el lanzamiento. La respuesta de Gonzalo Ferdemargas. Y el rebote para dos. Bravo y panos. Bola para Maqueda. Joan el que juega. Envía para Jorge. Jorge para Joan. Surgiendo Ian. Encarando en el 1 para 1. Enviando para Pivote. ¡Dentro! ¡Qué pase en el suelo! Vaya pase de Ian. La final de pases a Pivote que estamos viendo hoy del conjunto español es realmente para enmarcar. Vamos a verlo repetido porque merece la pena. Fíjate cómo ahí está cayendo el suelo. ¡Madre mía! Que está debutando en un campeonato de Europa, Ian Tarrafeta. Y qué mérito. Para los que no le conozcan. Qué barbaridad. Qué mérito arbitral también ahí de dejar seguir. Sí, sí, sí. Jugadores que tengan la capacidad de hacer lo que ha hecho Ian. ¡Uy! ¡Ostras! Son 7 metros. A campo abierto hace mucho daño. Si no le ayudas es devastador. Están haciendo daño ahí. Con mucha facilidad. Y es verdad que esa herida no hemos terminado de... Es el MVP del europeo y por algo lo es. Gofferson. Lo más es que es reiterativo. Estaban buscando el uno contra uno cuando está Gedeon en esa acción con salida débil. Y cuando está en el lado contrario Peciña... Egber en el lanzamiento. Egber que va a superar a Gonzalo. Poniendo el 24-23. Cuarto tanto que suma Egber. En lo que llevamos de partido. Una bajo España. Y restan 8 minutos. Poco más. Bola para Joan. Recibe Maqueda. Y Antarrafeta. Maqueda a la carrera. Maqueda contra el mundo. Abre busca. Pero ha habido falta. Y ojo. Dos minutos. Sí. Los dos minutos. Hay que aprovechar esta superioridad numérica como sea. Es la tercera exclusión que ve Suecia. Incorpora Gurbindo en el lateral derecho dando descanso Jordi a Jorge Maqueda. Otro lleva la selección española. Dos. Iñaki Peciña. Amenazado como está. Joan Cañellas. Balón para Palitska. No sé si es que ha dudado en dar el paso. Se le ha enganchado el balón en la mano. Yo creo que se le ha quedado pegado con la resina. Te disculpa, pero es raro que se le ha dado un balón así. Porque la decisión de paso era allí. Era realmente la correcta. Sí, pero se le ha quedado pegado. Se le ha quedado pegado, claramente. Es un raro. Un jugador con la experiencia de Joan Cañellas estando un jugador más que cometa un error así. Te disculpa. La superioridad. Sí, sí. Estos detalles son los que nos pueden pasar factura. Hay que tratar de minimizar los errores y más en superioridad numérica. Es fénico para Suecia. Allí en Gofferson. Deja para Alvin Lagergren. Gofferson intenta hundir. Otra más. Y ahora Iñaki le permite a Cañi, estando más fuera, en ocho metros, le permite a Joan hacer ese apoyo. Gofferson que encara. Va a atacar la zona de Iñaki, consciente de que esas dos exclusiones son una amenaza. Un minuto le resta a Suecia para recuperar al excluido sin guardameta. Gofferson deja ese balón. Arriba, arriba, arriba. La bola para Jim. En cara, juega, cae, va a recuperar España ese esférico. ¡Vamos! La segunda vez que Jim Gofferson hace eso. Pues es que a lo mejor hay que... Al MVP no se le pitan esas cosas. Al MVP no se le pitan esas cosas. Pues nos ha impedido el contraataque, el MVP. Dos veces. O sea, que va a ser en MVP también en eso, que no se ha impedido el contraataque. La bola para Ian Tarrafeta. Viene la contra de la selección sueca. Lanzamiento, Bande. El tanto a Busbande. 25-23. Al ataque a España. Gurbindo envía a Leic. ¡Dentro! Se le ha cambiado. 25-24. ¿Cómo se le ha cambiado de abajo arriba con la muñeca? Madre mía, Leic Gómez. Qué bien Gurbindo evitando el golpe franco, dándole continuidad a la acción. Y vemos... Mira, mira. Como baja el brazo y hace taca con la muñeca. Tiempo muerto que solicita Glenn Solberg. Restan menos de seis minutos. El balón que le han robado ahí ante Tarrafeta. Vale, es un error. Pero en su favor diré que Gurbindo ha de ir por delante del exterior hacia el centro para apoyarle ese pase. Sí, probablemente. ¿Qué le estoy haciendo el gesto con la mano? Porque se queda por detrás. ¡Suscríbete! 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 Envía buscando extremos en lanzamiento y el tanto... ¡Espectacular! ¡Qué bola se acaba de anotar! ¡Madre mía! Es que encima los extremos suecos están... Cuarto para Ampus Vagne. Y Gonzalo sabía dónde le iba ese lanzamiento. Le vemos con los dos brazos ahí. Pero ha entrado por el corto. Renta de dos para el equipo sueco. La bola para Ian Tarrafeta. Va a dejar ese esférico para Joan Cañillas. 100%. Urbiendo para Joan. Ian con la bola en cara. ¡Supera! ¡Elimina! ¡Andreas Palitska! Ahí le dio perfectamente Palitska nuevamente. El lanzamiento se ha ido al suelo. El uno contra uno había sido fantástico. Sí, sí, sí. Pero se va al suelo y se va con él, claro. Sí, pero fíjate que toca a Bergen dar la pierna de contacto. Al final, si se señala siete metros en esa acción, no pasa absolutamente nada. Pero fantástica la intervención de Palitska. Defensa capital. Sufriendo la falta. Y es, como tú dices, Paco, esta defensa tiene una importancia prácticamente de un título. Félix Clark, el que sufría la falta. Con cuatro y medio. Dos abajo España. Félix Clark jugando, enviando para... Kausburg-Orque, sufre la falta. Nos hace falta un robo de balón. El golpe franco para el equipo sueco. Alvin Lagergren. Félix Clark. No. Está empujado al defensor español. ¡Vamos! Y esa bola que se pierde por la lateral. ¡Vamos, vamos, vamos! Bola para Gonzalo. ¡Aparece a Leis! Surgiendo ahí en tarrafeta. Bola para Joan Cañella. Señoras y señores, un ataque fundamental. Esférico para Dani Sarmiento. Dani con la bola envía para Joan. Joan con la redonda. Redonda. Es esférico. Llega Adrián. ¡Dentro! La fortuna a veces también juega de nuestro lado. Tiene asistencia, Gurbindo. Un balón que se le queda atrás. Lo golpea. Pero Adrián Figueras, que estaba desmarcándose una vez más hacia zona exterior. Asistencia involuntaria ha sido. 26-25. Sexto tanto de... Se le ha escapado, pero ahí estaba Adrián. Para adaptar y para anotar. De hecho, no te diría si se lo han contado, ¿eh? Cómo asiste a mí. Ha sido involuntaria. Sonríe, Gelo Guardiola. ¡Gado! Tres minutos. Uno bajo España. Va a recibir llegó a Frisson. Kasbogor con el balón. Alvin Lagergren se eleva. No volviendo para Godfriesson. Señores, defensa, defensa, defensa. Godfriesson busca la penetración. ¡Uy! ¡Uy Dios, uy Dios! Pues vamos a verlo en la repetición. Ha buscado la falta en ataque a Leish Gómez. No la han señalado. Jordi Rivera se echa las manos a la cabeza. Es que hay que ver a Gurbindo. Yo creo que toca por detrás a Kasbogor. No sé, no lo muestran en la repetición. La falta es de Gurbindo sobre Kasbogor. ¿Cómo hace dudar a Leish, a Godfriesson en esos pases? Mostrando la mano. Lagergren deja a Godfriesson. Enviando ese balón. ¡Qué bien a Leish! A punto de recuperar España. ¡Qué bien la defensa! Dos y medio menos ya. ¡Uf, qué sufrimiento, por favor! No sé cuántos pases le debe quedar a Suecia. Se para el crono. Parece que uno. Vamos, vamos. Ahora hay que secar la pista. ¡Ay, qué bien! Dándole tiempo para que puedan prepararla, tío. ¡2-22! Pero Godfriesson parecía que iba a lanzar. Parece que solo queda un pase. Pero no sabemos. Bueno, pues son dos minutos y 22 segundos. Un pase. Olla marcha. Se eleva a lanzamiento. ¡La intervención de Gonzalo! ¡Vamos! Vamos, hay que anotar. Vamos, Imperial. Tercera parada para él. El esférico para España. Con calma, con tranquilidad. Bola para Joan. Tranquilidad, es imposible. Recibiendo a Gurbindo. Dani sarmiento con el esférico. No, no va para Joan. Encara Joan, Joan, Joan. Vota para la mitad. ¡Los pasos! ¡Un entro! ¡Vamos! ¡26 iguales! ¡Menos de dos minutos! ¡Qué bonita la acción! Hay que defender como si no hubiera mañana. Y qué mérito lo que ha hecho España. Recuperar dos goles de diferencia en un partido en el que está costando muchísimo marcar. ¿Y en qué momento de partido? Los últimos ataques con Dani sarmiento. Ha sentado, están fuera Agustín y Alta Raffeta. Y ha sacado la veteranía de la experiencia para jugar esos últimos ataques. Las tablas. Qué bonito el bote, cómo engaña. Ahí ha tirado de tablas también Joan Cañé. Bola para el Lagerkrieg. Juega Gofferson. Lanzamiento a Gofferson. El bloqueje. La bola para España, señoras y señores. Nos va a dar algo. Nos va a dar algo en el plató. La bola para Ángel Fernández. Cuatro minutos de defensa lleva España en las últimas posesiones de Suecia. Fantástico el trabajo defensivo. 50 segundos. ¿Tendrá Jordi un tiempo muerto? A ver cómo aguanta. Que nos va a dar algo. Yo espero que los cardiólogos españoles estén preparados para todo el trabajo que les vamos a dar. Bola para Joan. Deja para Dani sarmiento. Joan Cañéas. Apura la selección española. Joan con el esférico sufriendo la falta de Bergendar. Y el tiempo muerto que solicita Jordi Rivera. Qué bien lo ha hecho esperando un ataque. Han pasado casi 25 segundos y ahora tienes para una única jugada. Escuchamos. Pasa Ángel. Ángel. Pasa Ángel. Vamos el dos contra dos. Dale tu sacaña. Ángel al tercero este. Ángel al tercero este la famosa comad que aquí da el vídeo. ¿Sabes o no? No, no, no. Vale, contra Alemania. Vamos a poner un contra uno. Sí, vale, vale. Perfecto. Hacemos aquí, igual que hemos hecho ahora, ¿vale? Si podemos cruce central, pivote falso para que Dani apriete aquí, ¿vale? Y tú puedas trabajar aquí, en este lado de aquí, ¿vale? El dos sube. Vale, cuidado con no cortar, que no corten el balón. Vamos, 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 hostia, ¿eh? No hay pasivo aún, ¿eh? No hay pasivo, restan 35 segundos. Bueno, hay que anotar. Ya hemos visto, ¿no? Que va a salir Adrián a hacer un cruce central, pivote falso. Es decir, Adrián no va a recibir el balón, sino que el que va a recibir va a ser Dani Sarmiento, colocado en el lateral, en un principio, ¿no? Al final el uno contra uno lo va a hacer Caña, para hacer un uno contra uno ahí en el lateral. Balón para el que juegue Dani. Va a recibir Adrián Figueras. Pues no hay advertencia pasivo, ¿eh? Balazo arriba, no ha tardado mucho. Joan Cañellas, Joan juega. ¡Voy va! La bola para Suecia. Y el tiempo ha muerto, Glenn Schalber. No han pitado nada. Y la cara que se le ha quedado. Sí, está ahí, ¿eh? Creo que no debería haber lanzado, debería haber chequeado el balón, porque hubiera pitado el golpe franco. Pero claro, al entender que hay un lanzamiento... Pero además, Coco han acabado haciendo no lo que Jordi había mandado en el tiempo muerto. Se toca defender. Está hablando mucho, Gottfried John con Bergendahl. Sí, 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 mucho a Bergendahl, sí. Vamos a ver repetida la acción. Hay un empujón claro. Hay un empujón, claro. Hay dos, un empujón y un contacto. De hecho, el colegiado de fondo se gira como se ha dado golpe franco. Y de ahí las protestas de Jordi Rivera. Toca defender. 19 segundos. 19 segundos. Bola para que juegue Lagergren. El esférico para Gottfriedson. 10 segundos para el final. Alvin Lagergren, Gottfriedson. Son seis. ¡Viene la penetración! ¡Siete metros! ¡Siete metros! Bueno, han errado tres. Vamos a ver si el cuarto es este. Pues Niklas Herbe es de facto recuerdo. Jordi que pide que se revise la acción. Vamos a ver la repetida. Sí, sí, sí. Es siete metros. Es siete metros, sí le toca. Que si no le llega a tocar, estaba ahí Gonzalo. Madre mía, pues nada. Bueno, pues... De esta manera va a cerrarse un campeonato de Europa. O no. Ya veremos. Niklas Herber. Enfrente Gonzalo Pérez de Vargas. Amada Herber. Anota... Estaba ahí un maestro de Europa. ¡Viva a ver! ¡Viva a ver! ¡Viva a ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós c Yorkska es slowed down. ¡Adiós chiefs brazen! ¡HussFF! ¡ Najblecuos 64 uniós de frálimited españoles, ¡Suscríbete! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ¡Gracias! Música Música Música